Hace cuatro años, Tiendas La Sirena hizo el coleccionable más exitoso de su historia, Bianco. En el 2019 nos preguntamos, ¿qué era tendencia para nuestros clientes para crear una promoción verdaderamente impactante? Y fue así, como dimos con MasterChef, el reality show que se convirtió en el fenómeno cultural del momento. La mayoría de los espectadores eran nuestros clientes y era evidente que hacer una alianza con el programa nos llevaría al éxito. Llevamos a nuestras tiendas una colección con siete refractarios que, según los estudios, eran las piezas que la gente nos estaba pidiendo más. Lanzamos nuestra colección dentro del programa y en colaboración con figuras relevantes del ámbito culinario local. Fue un éxito absoluto, con millones de stickers canjeados, superando los resultados de Bianco por mucho, con un incremento en las ventas extraordinariamente superior a los objetivos. Los comentarios en las redes demostraron que las piezas se transformaron en un must-have. Y no solo eso, sino que logramos que nuestros clientes se sintieran tan bien como maestros de la cocina y tuvieran un poco del reality más visto en sus mesas.